¡Blanca no puede hablar de seguridad! ¡Te lo aseguro! Tony puso ocho veces más cámaras de videovigilancia para tranquilidad de tu familia. Tony otorgó más del doble de estímulos económicos a policías. Con Tony Gally se incrementó 40% el personal de seguridad en las calles de Puebla. Además, Tony incrementó seis veces más los comités del Colón o Alerta. Tony formó 34% más policías para tu seguridad. Cuando fue alcaldesa, hubo 14% más delitos. Los resultados dicen más que las palabras. Te lo aseguro. ¡Body! El peor spot, ¿no? Es horrible spot de Acción Nacional. Solamente es el 15% menos feo que los del sexenio pasado. Mucho número. Si ya vieron que estos spots no sirven. No sirve la numerología, no comunican, no hay emoción. Señores, ¿qué les pasa? Pero bueno, está bien. Es muy frío. Es muy frío. O sea, Blanca, gobernaste muy mal. Porque tienes el 15% menos de pelo que Jorge Estefan, Chiriac. Por Dios. Está horroroso. Terrible, ¿eh? Sí, carajo. Está horroroso. Y el 24.5 mil millones por ciento. Ay, pensé que si lo ibas a aventar, Zeus. No, nada más aventé una patita. Es que me enoja. Muy mal, esposo. Yo sé que estás 44% más enojado que el trienio anterior, pero tranquilo. Mensajes para cerrar el programa, por favor. Muy bien, vamos con los últimos mensajes, que esos sí son más que el sexenio anterior, porque antes en el sexenio anterior no había programa. Entonces, este... 100% más para no hacernos bolas, ¿no? Oye, en el 2010 ya había programa, de cambio de televisión, ¿eh? Bueno, sí, pero... No lo encontrábamos todavía. Pero no había tantos mensajes. A que también la fiscalía le baje dos rayitas. Feliz Día de las Mamás a todas las mamás. Feliz Día de las Mamás a todas las mamás. A la mamá de Lidia, a la mamá del doctor, a la mamá de Zeus, a la mamá de producción, a la mamá de mi hermano y a mi mamá. Que la compartimos. Vamos a cantar. Feliz Día de las Mamás a todas las mamás.